Ante el temor por la destrucción definitiva de los tesoros arqueológicos de Palmira en Siria, a manos de terroristas del Estado Islámico, científicos europeos buscan reconstruir el antiguo arco de Palmira de 15 metros a través de una monumental impresora 3D. Este arco de 2000 años fue lo único que quedó del Templo de Bel luego de un ataque de ISIS. Ahora tendrá su réplica exacta en Trafalgar Square en Londres y también en Times Square en Nueva York, como un llamado a la acción respecto a la devastación de sitios históricos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.